Si a mí me atacan, yo cojo un cuchillo y salgo ya a matarte, ¿sabes lo que te digo? Tú ahora lo tienes, ¿verdad? Eso es la primera vez que lo veo en el cuarto de nadie, hermano, lo que es los cuchillos clavados directamente ahí puestos, tío. Los cuchillos clavados directamente, tío. Y mira, también tengo aquí mi irtazalpina, y yo solo tomo mi irtazalpina de 15 miligramos, y solo tomo mucha lírica, ¿ves? Mucha lírica. Tengo muchísima lírica. La lírica es lo que se acaba de echar, las cuatro. Sí. Y tengo muchos de estos también, Deprax. Eso es para la depresión. Claro, eso es anti-deprax, ¿no? Eso es como el acta, sí, en verdad. Tengo respiridona de 6 miligramos, que eso no lo consigue nadie. ¿Respiridona? Respiridona, sí, hermano. Suena fuerte, hermano. Mira, mira, aquí tengo un jara... Eso es aloperidona en gotas. Eso solo lo puedes conseguir si estás en psiquiatría. Si no, no lo puedes conseguir. Oye, tienes que könnten que estén, pero...